Bueno, hola, buenos días. Esta actividad se hace durante unos años, es la tercera vez que venimos haciendo acá en el Centro Sur la campaña de corte de cabello para los niños oncológicos, para las pelucas, que se hacen en Neuquén en la Fundación Seno. O sea que la gente puede venir a cortarse el pelo? Exacto, puede venir a cortarse el cabello para donarlo a las pelucas que se confeccionan en Neuquén. ¿Qué días están y en qué horario? Mira, hoy la campaña es hoy, estamos desde las 8 y media de la mañana hasta las 16.30, 5 de la tarde vamos a estar. ¿Tiene un costo? No, 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 es totalmente gratis, el que quiera venir y sumarse y colaborar, bienvenido siempre. ¿Se ha acercado gente, ya han consultado? Sí, 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 y además también viene gente que ya viene con el cabello cortado, que se ha cortado en su peluquería y lo trae a donar acá. Ah, directamente, también puede? También puede hacer, exacto, puede hacer la asistencia. ¡Gracias!